¿Por qué? Porque tengo mucha sed. Diles que no salgan de sus casas. Diles lo que aprendiste hace ratito. Diles que no salgan de sus casas. Diles que no salgan de sus casas. No les dijo ni madres, ¿verdad? No les dijo ni madres. No hay ningún problema así como en tu vida, ¿verdad? ¿No?